¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¿Y si vemos la placa, te parece? Pero por favor. ¿Rud, querida, qué necesitamos? A ver, preparamos un paquete de pasta, dos dientes de ajo y dos cebollas, dos zanahorias, medio kilo de zapaño y un cuarto de polvo, 600 gramos de carne de puchero, aceite, sal y pimienta, dos masos de cilantro y 300 gramos o más, Dani, de queso paraguayo. Claro que sí, Ruth, y no hace falta decir, Rubén Rodríguez, la pasta que utilizamos. La que llegó al millón ya, Ruth, ¿verdad? Cierto. Millón de plazos. ¿Cómo empezamos? Muy fácil, aquí tenemos la carne yo he comprado. Mira, lo podríamos agregar, todos los ingredientes, a falta de la pasta, agregarlo todo a la olla, ponerlo con agua y llevarlo a hervor que estoy cociendo. ¿Qué pasa? Que en este caso, yo aquí tengo una carne, en este caso es de primera y es espinazo. ¿Qué voy a hacer? No de puchero, es costilla. Cuchero de primera, efectivamente. Y tengo espinazo. ¿Qué voy a hacer? Voy a potenciar aún más el sabor de las verduras y de la carne. ¿Cómo lo voy a potenciar? Sofriendo un poquito. Entonces, en un poquito de aceite, yo lo que voy a hacer es agregarle un chiqui de sal y vamos a empezar a marcar esta carne. Le vamos a dar un poco, porque así lo que va a hacer es tostarse un poco y al tostarse se va a potenciar el sabor. ¿Y qué le pones como aditivo? ¿Qué le ponemos? Nada, un poquito de sal y un poquito de pimienta, como siempre. No es nada, entonces es algo. El aceite. Con un poquito de aceite y ya lo tenemos. Mirad que en este caso, ya os digo, el puchero de primera, al ser espinazo, tiene también parte de carne. Pero eso para sellar nomás, lo que dice el pionero, después le va a agregar todo, esto para darle el sabor. Efectivamente. Luego que le vamos a agregar, mirad, tengo un poco de ajo, cebolla, zanahoria, calabaza o zapallo. En este caso, zapallo nacional, que a mí me gusta más que la calabaza. ¿Tú cómo lo ves, Sani? ¿El zapallo? Sí. ¿Te gusta a ti? Me gusta. Muy bien. Y luego vamos a ponerle por otro pequi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos ahí, sí, señor Ruth, por otro pequi. Y bueno, le vamos a dar un poquito. Y simplemente espero lo que tengamos en casa. Lo bueno de esto es que podemos hacerlo con las verduras que tenemos en casa y sobre todo con la carne. Incluso si nos ha sobrado un poquito de asado de ayer, podemos hacer un caldo con los restos del asado, que también va a quedar bien. Yo tenía planta de este poroto. ¿En serio? O sea, que me parece súper bien, es una enredadera muy linda. Ah, muy bien. Pues a ver si traes un poco, ¿no? No, pero ahora ya no tengo más. Ah, ya no tienes. No, no, no. ¡Qué lástima! Me mudé. ¡Qué lástima, Sani! Bueno, tenemos la carne. Simplemente marcarla un poquito, le añadimos el ajo. Después del ajo, por supuesto, le vamos a agregar la cebolla. Ya os digo, esta es una forma que vamos a potenciar un poquito más el sabor. Que no nos queremos marear tanto, pues agregamos todos los ingredientes. Entonces, a falta, a falta, por supuesto, de la pasta, tapamos con agua y dejamos cocinar una hora, hora y media mínimo. Y ya está, vamos a tener un caldo y con el poroto ya es. Ese es el secreto para que se deshaga la carne, que sea más fácil comer. Efectivamente. Claro, cuanto más tiempo esté la carne, sobre todo estas, que son de segunda o de tercera, los cortes, me refiero, cuanto más tiempo están cocinándose, el colágeno, que es una proteína que contiene la carne, lo que va a hacer es romper. Entonces, va a empezar a salir y se va a deshacer. Es lo que pasa con el oso buco. Cuando tenemos el oso buco dos horas, dos horas y media cociendo, ¿qué pasa? Que se deshace, se ha roto ya la fibra. De la otra forma, si solo lo tenemos media hora, queda arrebatado y queda muy duro, ¿a que sí? Bueno, pues... El colágeno queda muy bueno para la piel. También. Sí, señor, le puedes pasar ahí. Claro. Asimilamos después. Bueno, tenemos ajo, cebolla, por orden de dureza, la zanahoria. Ah, por orden de dureza, antes. Claro, papá, querido, siempre. Siempre que vayamos a sofreír. Siempre que aprendes algo, Piero. Sí, claro. Pensaste que ya lo sabías todo. Exactamente. Gracias por la enseñanza, querido. Bueno, papá, querido, estoy abierto a nuevos platos, ¿eh, Rubén? Tú ves diciéndome, se vienen las papas bravas que pidió Rubén Rodríguez. Nos pidieron por redes sociales también hacer unas papas bravas, sobre todo la salsa brava, es lo que nos están pidiendo. Así que esta semana vamos a tener ese plato, así que no lo podéis perder. Y tengo un saludo que hacer. Mira, estamos investigando en qué lugares de España, ya que tenemos un chef español. Y ahora tenemos una ciudad de 7.000, 17.000 habitantes. Se llama Durcal. Sí, señor. Está... Cerca de Granada. Cerca de Granada. Sí, señor. Ahí, José, un excompañero de la primaria del español, está con toda su familia. Sí, señor. Sí, señor. Nos manda saludos, José y su primo Antonio también, que lo conozco yo. Sí, internacionales somos. Bueno, y dejadme también saludarle entonces a mi hermano que vive en Washington, D.C. Hoy está de feriado. Hoy es Memorial Day, el Día de los Caídos, donde se rinde homenaje a todos los estadounidenses que cayeron en batallas. Empezó con la Guerra Civil, claro, empezó con la Guerra Civil allá por 1866, cuando el norte y el sur se pelearon. Sí. Y, bueno, ahí hubo muchos muertos y después ya eso se incorporó con todos los caídos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Vietnam, todas las guerras, Irak, donde estuvo Estados Unidos. Así que hoy se celebra el último lunes del mes de mayo. ¿Es la de la independencia, no? No, es el 4 de julio. Ah, ok. Este es el último lunes de mayo, es Memorial Day y hay unas liquidaciones espectaculares en Estados Unidos. Bueno. Hay liquidaciones en el... Sí, para confiar de todo. Ay, bien, así que saludo a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos un pucherazo. Pucherazo, sí, señor. Kumandazo, o que lo vamos a finiquitar con un poquito de cilantro y de queso paraguay. Hay purete, que diría Rubén. Purete. ¿Va, cu? Estamos todas partes. Donde haga falta. Ahí va. Bueno, mira, Rubén, seguimos con el caldo. Estamos haciendo este puchero, este kumandazo que tenemos y lo que estoy haciendo es desespumarlo. Aquí lo puedes ver como lo estamos... La espuma que ha soltado. El primer hervor empieza a soltar espuma y esta espuma hay que retirarla. Así que ahora ya volvemos a tapar otra vez y le vamos dando por lo menos una horita, horita y media va a estar cocinándose este plato. Luego finalizamos con cilantro, por supuesto, y un poquito de queso paraguay. A ver qué pasada con nada de ingredientes y quedan súper ricas. ¿Quieres ver la receta? Quiero. Vamos. Rubén. A ver, Rubén. Preparamos nuestra lista de ingredientes a continuación. 300 gramos de harina leudante, una cucharada de sal, 300 gramos de queso crema, dulce de leche en cantidad necesaria, o sea, muchísimo dulce de leche y también mermelada a cantidad necesaria. Claro, Ruth, Sunny, se la cocina con Sunny que tiene los guantes ya totalmente puestos porque vamos a cocinar estos bizcochitos, estas galletitas que quedan maravillosas con tan poquitos ingredientes, Sunny. Bueno, mira, tenemos harina leudante. Que no tenemos harina leudante, señora, no hay ningún problema, ponemos un poco de harina y polvo de hornear y ya lo tenemos un chiquito de sal, pues así, con el queso, sí, señor. Vamos. No, sin huevo, nada. Nada, nada, así, sin huevo. Vamos a empezar a hacer una masita. Esto nunca lo vimos, Sunny. ¿Eh? ¿Qué te parece, Ruth? Una vez que yo veo esto. Nunca repetimos las recetas, tú sabes lo que cuesta, Ruth, no repetir recetas. Materia grasa tampoco. Bueno, materia grasa, el queso crema ya tiene... Con el queso crema. Ya tiene materia grasa, Sí, increíble. Muy bien, vamos a ir dándole. Y Sunny, poquito a poquito, esta masa va a ir haciéndose hasta que tengamos, pues eso, una masa que simplemente como va a ir al horno, pero vamos, súper fácil. Mira ya cómo va tomando la textura. ¿Qué sí, Sunny? Sí. Bueno, que nos pasamos de harina, le añadimos un poco de queso crema, que no me queda más queso crema. Leche. o incluso agua, le podríamos añadir, que nos pasamos de leche, pues le añadimos un poquito más de harina. Sí. Ya está. ¿Y esto cómo va? ¿Podemos sacar después del bol cuando se une todo o en el bol hay que...? No, ahora lo que vamos a hacer es tan fácil como hacer unas bolitas, las vamos a aplastar y vamos a hacer estos bizcochitos, estas galletitas. ¿Es la consistencia o no? ¿Ya está? Perfecto, vamos a pasarla a la mesa. Ahí lo pasamos a la mesa y apuramos al máximo. Muy bien, ¿quieres seguir dándole, Sani? Sí. Eso, Sani. Qué bueno, ahí, Sani. Como tampoco lo vamos a dejar, tampoco lo vamos a dejar mucho tiempo, casi no hace falta ni que el gluten se active. O sea... Pero está bien así o tampoco se quito. Sí, sí, está perfecto, Sani. Está genial, además. Todas las recetas salen o salen, ¿eh? Aquí tenemos una placa, por supuesto, una placa como siempre, enmantecada. ¿Azúcar vos no la pusiste, ¿verdad? No, no, es que es neutro. Entonces, luego yo le voy a poner... Para ponerle mucho dulce. Efectivamente, luego va a llevar dulce de leche y mermelada de frutilla, pero ya te digo, puede llevar lo que sea. ¿Y ese queso es medio salado y queso crema o no? Un poquito, sí. Un poquito, no mucho, pero un poquito, sí. De hecho, alguna vez hemos hecho cheesecake o lo que sea y utilizamos este queso crema, ¿eh? Muy bien, ya lo tenemos, Sani, perfecto. ¿Así, así? ¿Qué pinta? Sí, señor. Medio caldrado parece. Muy bien, genial. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a ir haciendo bolitas. Mira, mira qué fácil. Hacemos bolitas. Ahí estamos, bolitas así pequeñitas. A mí me salió otro tamaño, tiene que ser el mismo, ¿verdad? Bueno, sí, para que tenga la cocción pareja, claro. Ahí estamos y lo que vamos a hacer, ahí es, ahora, aplanar un poco. Mira qué fácil, ¿eh? Aplanamos la curva. Aplanamos la curva. ¿Qué es importante en esto? Pues muy fácil, esto al llevar polvo de hornear, pues lo que va a pasar es que va a crecer, a crecer, ahí estamos. Entonces lo que yo voy a hacer es con un... entonces no se puede poner tan cerca. Efectivamente, y con un tenedorcito lo que vamos a hacer es pinchar la parte superior, la parte de arriba. Así de fácil, ¿eh? Mira qué fácil. No hace falta que sea tan perfectito. No, no hace falta. Además, aquí, si vemos los platos que hemos terminado, que los he terminado yo, Sani me ha ayudado, ¿eh? Así que hemos tenido hoy unos bizcochitos que aquí los tenemos terminados con la mermeladita y su dulce de leche y, por supuesto, el cumandazo que hemos hecho también con pastanita, como todos los lunes, buenísimo. Se ve muy bien. Partner, te guardo un poco, ¿eh? Gracias. Ahí estamos. Y mañana no os podéis perder las recetas que tenemos, ¿eh? Gastronomía paraguaya, un plato. ¡Ay, qué lindo!